Llevo varias noches en desvelo, por causa de mi novia que no veo ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? La he buscado de arriba para abajo, no me han parado los sustos que me trajo ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? Lámpara en mano en una noche de bruma, fallaron las pilas, hubo poca luz de luna Le paté la cola al cadejo con mis botas roceo ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? Nadraban los perros, aullaban como robos, salí en carrera y me caí en el lodo ¡Qué collar de ajos! Me dejaron hecho chirajos El justo juez de la noche venía de su vida, yo de bajada Me dijo, cherada, qué caro está el amor Abajo en el río, sobre una peña, la ciguandaba me hacía señas Vení papito, mírame en su mitad ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? Hay días tristes, hay días de alegría Chucho no come chucho, a ni seto decía De casas en la iglesia o en la alcaldía La he buscado de arriba para abajo No me han parado los sustos que me trajo ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? ¿A dónde está? ¿Dónde andará mi amor? ¿A dónde está? ¿Dónde andará?